Inaudito señor Guillermo Lazo, manda detener a los dirigentes con una velocidad increíble, pero cuando encarcela a los jefes de los narcos, a los jefes de la delincuencia, a los que roban en las calles, a los delincuentes de cuello blanco, esta protesta es porque no hay cupos en las universidades para los jóvenes, esta protesta es porque los campesinos no tienen créditos, no tienen subsidios, esta protesta es porque sigue subiendo el aceite a la gasolina, esta protesta es un acto de resistencia legítima del pueblo que ya no aguanta más, que apenas está sobreviviendo, señor Lazo, usted solo está cavando su tumba, todavía tiene tiempo de reflexionar, todavía es el momento de que usted abra no solamente la mente, sino el corazón ante un pueblo que ya no aguanta más, resiste Ecuador.